Vamos con Gunter Rabe al lugar de los hechos. Adelante, Gunter, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en la cuadra 2 del Girón Huamanga y a esta hora de la mañana se puede ver realmente lo terrible que ha sido esta explosión que, como vemos, se produjo en la parte interna y vean la distancia en la cual la explosión ha lanzado todos los objetos hacia la puerta. Aquí podemos ver incluso una cama, vemos muebles totalmente, son muebles de fierro que están totalmente retorcidos. El techo de Calamina, vemos que es una estructura de fierro que también se ha doblado a causa de la explosión. Las calaminas que han quedado totalmente destruidas y esta puerta metálica grande que ha quedado abierta como si fuera una lata de atún, simplemente destruida, deforme por la explosión. Vean cómo se ha encurvado esta puerta y eso ha provocado que salgan disparados algunos objetos pesados y contundentes, compañeros. Aquí hay una puerta, el marco de una puerta de metal. Esta puerta de metal ha salido disparada y acá los vecinos ya han traído la puerta esta de metal que se fue hacia la zona, hacia el frente. Vean ustedes esta puerta. ¿Dónde cayó esta puerta? Esta puerta realmente ha sido de milagro que nadie esté pasando en estos momentos por la zona del frente porque vean este corte que ha hecho la puerta que acabamos de ver en esta puerta metálica. Y es una puerta metálica. Es terrible, es un corte terrible. Esta es una puerta metálica. Ha doblado el metal y la ha cortado. Vean ustedes, es un corte terrible. Como si fuera una cuchilla. Y acá está la huella del color de la puerta verde. Efectivamente, imagínense que alguien estuviera pasando a esa hora, gracias a Dios, nueve de la noche aproximadamente, toque de queda. No pasaban personas por acá. Pero si alguien hubiera estado acá, simplemente ya no la contaba porque está totalmente doblada. ¿Dónde están los efectos que ha ocasionado esta explosión, compañeros, aquí? Aquí existen dos edificios de viviendas, trece viviendas en realidad, pero acá hay la que más ha sufrido. Es esta vivienda, la 221, que nos estaba comentando la propietaria de uno de los departamentos. Básicamente se ha sufrido el daño en la rotura de las lunas. En el segundo nivel, tercero y cuarto nivel, se han roto todas las lunas aquí. En este otro edificio también ha habido rotura de vidrios. Y en esta casa también se han roto los vidrios. Claro, la onda expansiva. Ahora, yo he tratado de... Bueno, he agarrado también un papel que tienen acá, que lo he encontrado acá en la calle, pero lo he abierto. Y pertenece a la calcomanía de seguridad que colocan en los balones de helio. Dice Mister Gas Helio, etiqueta de seguridad. Y acá dice manipulación. Y lo voy a leer, ¿qué dice acá? Cerrar la válvula del cilindro después de cada uso. Revisar la presión según la capacidad solicitada. No transferir ningún otro tipo de gas. Abrir la válvula lentamente para evitar accidentes. Mantener siempre asegurado el cilindro. ¿Y de qué cilindro estamos hablando? De este cilindro. Este no es el que ha explosionado, obviamente. Pero este estaba en el interior también de este depósito. Los bomberos han retirado este cilindro. Y aquí está con su etiqueta, etiquetado. Este es un cilindro que está forrado seguramente para ser trasladado a algún lugar. Porque este es un depósito. Según los vecinos nos decían que este es un depósito. No solamente de este gas helio, que dicho sea de paso, el helio no es un gas, digamos, como el gas doméstico que explosiona y que deflagra, o sea, que prende fuego. No. Este gas, digamos, que se eleva al aire y no se incendia, no se prende fuego. No es combustible. Es por eso que acá no ha habido un incendio. No es combustible, efectivamente. Entonces, a diferencia de otro gas, sí estuviera originado, pues, una terrible deflagración, como lo que ocurrió en Villa El Salvador. Pero acá no. Acá solamente ha sido la explosión tan fuerte. Vean cómo está la estructura. Este es un... el techo de esta vivienda. Vean ustedes cómo está el ladrillo, incluso. Se vino abajo totalmente. A ver, señor, ¿cómo está? Buenos días. Sí. Su nombre, por favor, señor. Héctor Sánchez. Mi casa, todos los vidrios también de la parte, si ustedes pasan, van a ver toditos. ¿Dónde queda su vivienda, señor? Aquí, entrando por Tarata. A la... a espalda. Olinda justo, justo el límite queda, todo el patio estaba destrozado. Estos señores hacen siempre su desbarajuste. La propietaria es la señora Norma Lapa. ¿Ya? Invalen la pista, la vereda de acá. Uno no puede ni transitar porque toda la mercadería la llenan acá en la vereda. Uno tiene que bajarse a la pista, ¿no? Acá, cuando ha habido... cuando ha habido una inspección, yo no sé qué inspección hicieron cuando cerraron todo el mercado central de esta zona. Nunca revisaron que esto era almacén. ¿Qué ocurrió en su casa? ¿Solamente rotura de luna? Ah, atrás sí. Sí, pero cayeron toditos. La estructura también, ha habido también rajaduras también. Yo me voy a acercar en un instante, señor, para ver su... Sí, ayer vinieron los de Defensa Civil y han verificado y hoy día dice que van a venir los ingenieros también. ¿Cuál es la dirección exacta? Tarata 190. Tarata 190. ¿Usted es el señor, perdón? Héctor Sánchez. Don Héctor, muchísimas gracias. Gracias por acercarme y para acercarse y contarnos lo que ha ocurrido. Bueno, tenemos ya una persona más que ha sido víctima. Hasta el momento habíamos contado solamente los vecinos de frente que nos habían dicho que habían sufrido la rotura de las lunas. Bueno, se ve ahí. El señor que vive a espaldas, que también ha tenido el problema. Y acá también está el vecino, precisamente, de este depósito. Vive en la Casa Roja, cerquita. Buenos días, señor. ¿Su nombre, por favor? Diego Candela, mucho gusto. Diego, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué ocurrió en su vivienda? ¿Algún daño material? Sí, como indica el vecino, también rotura del... Bueno, ha explosionado todas las lunas dentro de mi vivienda y también la parte posterior, como es de quinche y de adobe, también ha habido roturas, pues, de la misma estructura. Entonces, igual yo invoco a Defensa Civil y a la Municipalidad para que hagan un tema, pues, de regularización. Usted vive en la vivienda en la 234, ¿no? Sí, en la 234 o 236. Ahí vivimos. Perfecto. Sí, igual ha habido, realmente ha habido un temor ayer porque sentimos que parecía un terremoto y la explosión ha sido tan fuerte que ha hecho, este, sacudir todas las viviendas, ¿no? De todos nosotros. Dime, ¿acá vivía alguien? Porque yo veo una cama que ha salido disparada acá, mira, cama con colchón completo, ¿ah? Sí, por supuesto. Arrancaba desde... Esta debe estar en el piso, entonces ha salido... Por supuesto, igual. Acá, este, como decía el vecino, igual, acá hacen carga y descarga de plástico y otros materiales importados, ¿no? Entonces, el dueño, no lo sé, porque nunca he hablado con él, pero a la hora de explosionar el balón de helio, a 15 minutos después, se vino abajo también toda la estructura. Igual acá, este, descansaban personas que custodiaban este predio, pero justo ayer no había nadie. Claro. Ahora, lo que estamos viendo acá de los restos, compañeros, qué cosa observamos, baldes de plástico, hay estos frascos de pintura en spray también que son altamente inflamables, hay varios de estos sprays de pintura, generalmente son plásticos, sillas, mesas, al parecer esta es una empresa que se... por lo que veo, acá se dedicaba seguramente a este tipo de decoración de fiestas, ¿no es cierto? Que hacen este tipo, que utilizan este tipo de materiales para hacer este trabajo, porque, claro, eso explica el helio, y además acá, que hay, mira, varias etiquetas como las que yo les he mostrado, están tiradas acá, son calcomanías, que seguramente estas las pegan en la zona. Ahora, acabo de percatarme, compañeros, la cabeza del balón que ha explosionado, ahí está, está, es esa rosada, acabo de percatarme, muy bien, es el cabezal, sí, ahí la vemos, perfectamente, muy bien, muchas gracias Hunter, por toda la información, quizá nos volveremos a conectar más adelante.